Acercar los avances que están llevando a cabo científicos de excelencia en España. Esta es la finalidad de La Ciencia en Nuestra Vida, el nuevo programa de UPV-TV, la televisión online de la Universitat Politècnica de València. El investigador y delegado institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Comunitat Valenciana, José Pío Beltrán, dirige y presenta este espacio coproducido por la UPV y el CSIC, con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Nuestro objetivo es acercaros a los científicos y científicas, que veáis cómo son, lo que hacen, cómo trabajan y lo que es más importante, cómo lo que están haciendo, cómo lo que investigan va a repercutir en vuestras vidas. En su temporada inicial, La Ciencia en Nuestra Vida ofrecerá un total de 10 programas. Para el primero se ha contado con la presencia del director del Instituto de Instrumentación para la Imagen Molecular y Premio Nacional de Investigación 2014. José María Benlló. El I3M es un centro de investigación mixto creado en el año 2010 por la Politécnica de Valencia, el CSIC y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, que destaca por las innovaciones realizadas en el campo de la ingeniería biomecánica e imagen molecular aplicadas al diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer. El programa La Ciencia en Nuestra Vida se emite online en UPVTV y también por Levante Televisión.